Ahora puedes comerte tus cubiertos. Mexicano vence la oscuridad con el deporte. México tendrá centro de atención para especies marinas. Cómete tu cuchara. Investigadores del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron cubiertos comestibles con el fin de mejorar la nutrición de las personas y también de contribuir al cuidado del medio ambiente. Por ahora están enfocados en cucharas que son de salvado de arroz e ingredientes naturales, las cuales cumplen con la resistencia adecuada para entrar en contacto con alimentos calientes. Los responsables del proyecto son los doctores Adrián Quintero Gutiérrez, Javier Villanueva y Guillermina González, los maestros Víctor Alcántara y Araceli Solano, la alumna Laura Navarro y el licenciado en nutrición Gibran Eduardo Reyes Navarrete. Los cubiertos que estamos desarrollando tienen tres beneficios importantes. Uno de ellos es el darle valor agregado al salvado de arroz. Otro es el otorgar a la población de Morelos y mexicana un producto altamente nutritivo, como lo es el salvado de arroz. Y el tercer objetivo es contrarrestar el gran consumo y la gran demanda de cubiertos plásticos. Vence la oscuridad con el deporte. Tras un cáncer de retina, Rafa Jaime perdió el ojo derecho a los cuatro años. Catorce años después, la enfermedad regresó y perdió la vista por completo. Esta experiencia lo llevó a demostrarse a sí mismo y a los demás que podía ir más allá de lo físico y lograr grandes cosas. Encontró la manera de probarlo con los deportes. Comenzó corriendo y participando en los Paralímpicos, los cuales ganó. Rafa se convirtió en el primer triatleta ciego en la historia de México. En el primer mexicano invidente en terminar un Ironman. En el primer Ultraman ciego del mundo. Y recientemente descubrió el alpinismo y subió el pico de Orizaba. Para él, lo más importante es demostrar que la verdadera discapacidad no es carecer de una parte del cuerpo, sino ser conformista. Crean el primer centro de atención de mamíferos marinos en América Latina. En Baja California Sur se creó el único centro de rescate y rehabilitación en América Latina de atención a especies marinas. Las instalaciones miden 800 metros cuadrados y cuentan con cuatro albercas, piso antivibratorio y aire acondicionado. El complejo atenderá principalmente a mamíferos marinos y estará ubicado en la Unidad Académica Pichilingue en La Paz. Como dijo Walt Disney, si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Compártenos tu historia. Inspírate con más historias. Suscríbete.